Bueno Miguel, cuéntanos un poco desde el inicio de esta convocatoria, lo que estamos haciendo hoy y qué sigue en este concurso. Bueno, la convocatoria se lanzó el día 15 de abril, una convocatoria para niños y jóvenes de 6 a 18 años de México, Argentina, Chile, Colombia, a que tomaran el logotipo de Google, pudieran transformarlo con distintos elementos gráficos y nos expresaran que era para ellos el Bicentenario. Qué les motiva, qué les llena de orgullo en sus países y cuál es ese sentido de unidad que tenemos los latinos, cómo queremos vernos en un futuro y cómo queremos que el resto del mundo nos vea. Este proceso se llevó cerca de un mes para recibir trabajos, a partir de entonces se seleccionaron los semifinalistas de cada país y abrimos votaciones en línea para que cada uno de los países fuera el responsable de determinar esos tres finalistas, de entre los cuales sacaríamos el día de hoy un ganador nacional para Colombia. Estos tres finalistas pasan una segunda etapa, una segunda votación, donde competirán con esos niños de Chile, Argentina, México, para encontrar un solo ganador regional que se exhiba en el buscador de Google el día 12 de octubre. Bueno, tú has tenido la posibilidad de ver todos los dibujos que han participado. ¿Cómo ves los participantes de Colombia, los dibujos que entregaron? ¿Cómo los calificas tú? Bueno, la calidad de trabajos es indiscutible. Creo que Colombia ha sido un país muy difícil de poder encontrar esos 96 semifinalistas con trabajos de gran calidad y con un contenido importantísimo. Como vienen acompañados de una descripción, el tema que trataban, los temas que ellos abordaban, eran simplemente impactantes. Llegar a esa calificación, a esa reducción de trabajos, ha sido un trabajo complicadísimo. Un trabajo complicado en comparación a los otros países, particularmente difícil. Bueno, ¿y qué cifras tenemos? ¿Cuántas escuelas participaron? ¿Cuántos dibujos? ¿Cuántas visitas a la página? Bueno, en escuelas a nivel latinoamericano fueron más de 180 mil escuelas. En términos de dibujos, fueron más de 122 mil doodles. En el caso específico de Colombia, más de 15 mil dibujos entre niños y jóvenes colombianos. Y un número impresionante también de votos. Más de medio millón de visitas a la página de internet. Es sobre los cuatro países con una particular participación de Colombia. Ha sido un punto que nos llamó la atención la forma de participar, el tiempo que pasaban ellos dentro de la página, las visitas recurrentes que hacían y la forma de participar en cada una de las fases. Fuera para el registro, fuera para consultar las bases o fuera para la misma votación. Adicional a los premios de los niños que ganaron, sabíamos que Google for Dural tenía un componente social que apoyaba a la Fundación Restrepo Barco. Cuéntanos un poco ese apoyo y los resultados de esto. Claro, yo creo que Doodle for Google es sin duda una competencia única. Pero el componente especial para Latinoamérica, la única región que lo ha hecho de esta forma, es el convertirlo en un programa de niños ayudando a niños. Una forma de fomentar la solidaridad entre los mismos niños que contribuyan con sus compañeros, con esos niños que tienen al lado, en programas bien enfocados a la nutrición o bien enfocados a la educación. En el caso de Colombia específicamente, se trabajó con la Fundación Restrepo Barco para poder construir rincones de lectura dentro de distintas escuelas. Con el programa, a través de la participación de los niños colombianos, estaremos apoyando más de 5.000 escuelas en Colombia con libros para que ellos puedan continuar su educación, puedan tener toda esa información que están buscando y con esto labrarse un futuro. En la siguiente etapa, en la etapa latinoamericana, el ganador regional y los dos finalistas regionales obtendrán fondos en un fideicomiso para su educación superior. Es una forma de contribuir con ellos a que se labren un mejor futuro, a que se abran esas puertas al mundo que ellos están buscando, a ese mundo que expresaron y que quieren ver y desarrollar. ¡Gracias!